Grupo Cero Televisión Grupo Cero Muy buenas tardes a todos y a todas Es un placer poder compartir con todos ustedes El maravilloso espectáculo de Flamenco, Tango y Poesía Soy el Cantor A la guitarra, Emma Ríos Al cante poético y autor de todas las letras que van a escuchar hoy Tanto canciones como poemas Miguel Óscar Menaza Chávez Era un amor Desde el Mediterráneo Hasta los Andes Amor de madre Que no tuvo hijos Esperanza Y un pobre sin trabajo Y con nosotros la goza de la corona Virginia Baldomino ¡El arte del Chicago! Soy el Cantor Soy el Cantor Y el que sonríe No tengo nada que perder Solo mi canto Así que usted y yo Podríamos besarnos Pisar fuerte la tierra Pisar fuerte la tierra Volar más alto Ya sé Que no es decente Amar la vida tanto Que no es honesto Sincero Quererla para mí Que el infinito fuego Debe ser apagado El inquietante deseo Debe morir Sin embargo Usted y yo Podríamos Podríamos Hundirnos Levemente En el abismo Llenar Todo el abismo Con mi canto Aunque en verdad Nadie lo quiera Vivir La vida Vivir Podríamos mirarnos Yo sería el cantor Y usted Mi canto Un día fui de compra Con Virginia Nunca más ¿No? Fuimos a comprar Un vestido Fue duro Fue Bueno No me quedó Con remedio Y hice una canción Pero no voy más De compras Fuimos a comprar Un vestido Y estaba todo cerrado Y mi niña Lloró tanto Que inundó Todo el poblado Después Se agitó Y nos movimos Caminamos Lentamente Hasta allá En la plaza Que os volamos De frente De gol De gol Pedal Y mi hijo De gol Pedal Y mi hijo Esta noche Es la gran fiesta Que nadie nos permita Desnuda Para bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel Apareció Con un vestido En su lugar Que a mi niña Regaló Milagro Dijo La niña Y milagro Que yo El ángel Se fue contento Y Alice Nos saludó La niña y yo Comenzamos A correr Por la marida Para llegar A la fiesta Con tiempo Para ensayar El vestido Era tan bello Que mi niña Renuncia Y yo Me puse A cantar Como un loco De alegría Y así Te gane Cantando En la gran fiesta Del pueblo Recibimos Un aplauso Que jamás Olvidaré De no ¡Bravo! 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 Nosotros tenemos Una chistóloga Primera Y una chistóloga Suplente Y hoy Han faltado Las dos Por motivos Bastante serios Es una contradicción Motivos serios En los Chistos Vale Yo Hacía un chiste Porque ya se los conté Se los conté En la sala de espera De la sala de partos Había un señor Todo nervioso No sale el médico Le dice Los vencitos Señor Has tenido Quintillillos Soy un cañón Pero límpiéndolo Porque salieron Todo negro Estaban en la sala de espera Entonces La chica está por parís Entonces el médico Médico moderno Algo Algo Un psicólogo Dijo ¿Quiere que pase El padre de la criatura? No, no Se lo va a mover Con mi marido ¿Eh? Me contaron ¿Cómo? Me contaron Hoy un chiste Dice Está el médico Con el paciente Dice A ver Don Fernández Para Para la operación De reducción de pene Que de No, no, no Me encanta Los que vienen De respecto a la estesia Bueno Después me siento Este es el último grado He jugado de más Una piroca He jugado de más Quiero confesarme El arte de la gente Y mi familia también He jugado de todo Y todo lo perdí Y le prometí a mi mujer Que le pienso Hasta la muerte Una noche Y me recuerdo Jugando en el casino Llegó la suerte Y me dijo Si pudiera De ligar De tanto compromiso Llamarme con locura Yo suerte Te daré Si pudiera De ligar De tanto compromiso Llamarme con locura Yo suerte Te daré Y para darme ánimo Me dijo Juega el nueve Y yo no le creía Cuando el nueve salió Para darme ánimo Para darme ánimo Me dijo Juega el nueve Y yo no le creía Cuando el nueve salió Tuve ganas de amarla De amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Que si era mujer Tuve ganas de amarla De amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Que si era mujer La suerte rechazada Por mi visión moral Besó mi frente y dijo Serás un perdedor La suerte rechazada Por mi visión moral Que si era mujer Que si era mujer Si pudiera De ligar Si pudiera De ligar De tanto compromiso Llamarme con locura No puede Te daré Si pudiera De ligar De tanto compromiso Tema que plakou ¿Vale? Lo da suerte Bebíte De ligar De ligar De ligar La suerte rechazada La suerte rechazada Chora La suerte rechazada Canta, ¿qué pano va a cantar una canción? ¿Alguna que sea? ¿Alguna que sea? ¡Gracias! 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 ¡Venga, mi niña que va! ¡Venga, mi niña que va! a lanzar sobre la tierra donde descansan los muertos para que tengan su fiel mueve tu cintura al viento y deja volar tus manos sin miedo mi bella niña que te acompaña y tanto entrecierra los ojos salta sobre la tierra me está coñando conmigo me está coñando conmigo para vibrar la pena en cambio mi niña estamos aún así en el bailar de los muertos la muerte siempre se aleja la muerte se aleja y la nueva vida viene cuando ella mueve elegante su cuerpo para el amor mi niña su cuerpo es verde todo su cuerpo es verde temblando temblando también con el amor también su cuerpo es verde todo su cuerpo es verde temblando también que el amor también la muerte se aleja y la muerte se aleja no es la vida que no es la muerte que no es la muerte No, 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 40 años. No, 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 no. Soy el taco, la brisa que se mueve al arrastrar los pies. La cintura esplenta que se rompe a los pies. La percanta aburrida, el caballando un taco de vidal. Piensa que puede sobrar, hacer la vida sola, mamá, la soledad. Soy del taco, los perros ecuménicos, los perros que presencian el crimen pasional, que cual tontos o locos me ladran a la luna. Entra la amada de eso, la vara tirada en portada. Una dada de miedo, esclavo en su aranja. Una dada de celos, la condenó a morir. Un hombre, enamorado de otro hombre. Una dada de horror, que sin amarla, la mató. Y después, soy del taco, el amigo del alma. Que no llega la voz y ha sido que lo espero. Que se vante la junta cuando la jugueta duere. Que no comparte nunca, consigo, el ganador. Y también, con el taco, el obrero que roba, pensando en sus hijos, un poco de paz. Soy del taco, la noche, encerrada entre orejas. El valor de la esquina, ya nos viene a lograr. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, niños! ¡Bravo, niños! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, niños! ¡Bravo, niños! ¡Bravo, niños! A darle descanso a la bailarina, que no lo necesita. Y darle descanso al cantor, que lo necesita. No va a cantar que no lo han hecho una canción. Estamos dentro del mismo estilo, ¿no? Es un buen amigo que ha cantado. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Gracias. Vamos a hacer muy buenas noches a todos. Vamos a hacer una canción que se titula Santa corre brincando hacia el amor. Santa corre brincando hacia el amor. Dejate caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Santa corre brincando hacia el amor. Dejate caer sin respirar siquiera. Avergonzado. Enfrentado a tu danza vital. De maría y sondade. Movimiento de ave. Otro enloquecido. Santa corre brincando hacia el amor. Dejate caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. De maría y serían en papel con su honor a desgracia. Que la vida, a los colores de la vida cederá en el cielo. Y así sabiendo lo más de morir tranquilo. Sin deberle a la vida, nada, ni a ningún Dios extraño, nada, ni a espíritus modernos, ni a la cadena, nada. Santa doña brindando a su amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin ver, sin pensar en el tiempo, sin ver. Santa doña brindando a su amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin pensar en el tiempo, sin pensar en el tiempo, sin pensar en el tiempo. Así se muere y se vuelve a nacer, así se muere y se vuelve a nacer, si es necesario cada vez, todos los días, algunas noches, siempre, todos los días, algunas noches, siempre. Santa doña brindando a su amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin ver, sin pensar en el tiempo, sin ver, sin pensar en el tiempo, sin ver. Santa doña brindando a su amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin pensar en el tiempo. Santa doña brindando a su amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, 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 sin pensar Mientras te espero en el bar, escribiré algún poema. Al final podrá dudar que he venido a trabajar. Un poema melodioso, que te arranque algo de las demás. Así no podré dudar que tu deseo me ama. Y de volverte a llegar, tal vez más tarde que nunca. Coqueta y muy bien vestida, saludando a todo el barrio. Y daré una caricia tal, subiendo por tu cintura. Luego de salir tus labios, tus cuellos, tus sin razón. Y tú me dirás, mi amor, he llegado un poco tarde para dejarte escribir Hermoso verso de amor, que mi bailar necesita. Para dejarte escribir, hermoso verso de amor, que mi bailar necesita. Hermoso verso de amor, que mi bailar necesita. Hermoso verso de amor, que mi bailar necesita. ¡Vamos a dormir la sienta! ¡Vamos a dormir la sienta! ¡Vamos a dormir la sienta! ¡No! ¡No! ¡Vamos a dormir la sienta! ¡Vamos a dormir la sienta! Y tú, también. Vamos, mujer, no me digas que descansar te hace mal y el paso del cual tú hablas nunca te ha salido mal. Nunca me ha salido mal, pero descansar no quiero. Y cuando me toca bailar, doy toda alma sin cuerpo. Y en la fiesta, mi querido, suelo juntar las amarras. Es por eso que esta noche bailaremos. ¡Hasta la... ¡Ay, Dios mío, cuánto he sufrido! ¡Ay, Dios mío, cuánto he sufrido! Bueno, qué bien ahora. ¡Uy, Dios mío! Ahora viene una malinición vital. En la que escribí yo mismo, ¿ok? A los 63. Es decir, hace 17 años. Después de escribir este poema, me dediqué al cine, como bien dice el poema. De desgracia en desgracia. De la poesía al cine, del cine al canto. ¡Ay, cuánto he sufrido! Nadie, 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 nadie se ríe, nadie. ¡Qué horror, nadie! Ahí hay una señorita hirviendo así. Suba, suba. ¿Qué quiere? ¿Quiere bailar? No, me acuerdo de tu chiste. Aprovechando el recientemente pasado día de los enamorados... ¡Va, fuera! Aprovechando el recientemente pasado día de los enamorados, le dice... La novia es enamorada, dice... Cariño, ¿te acuerdas qué felices serás hace tres años? Dice, mi amor, pero si hace tres años no nos conocíamos. Dice, ¡por eso! ¡Por eso! Dice, ¡perdone usted! ¿Quiere tarjetas de esas que ponen... Eres mi único amor, te voy a amar siempre y para toda la vida? Dice, sí, dice, pues deme ocho. Va un borracho por la calle y se lleva por delante a un hombre uniformado. Entonces el borracho le dice, ¡perdone, Fernando! Y el otro le dice, ¡no ve las estrellas! ¡Ay, sí, mi cielo! Una señorita sentada en el banco de una plaza y un señor, uno en cada punta del banco. El señor se saca el sombrero y lo pone en el medio de él. La señorita lo retira. El señor vuelve a colocar el dinero, el sombrero, al lado de la señora interacción y lo retira. Y así ocurren estos tres o cuatro veces hasta que el señor dice, ¡estamos los dos para el neumosiquiátrico! ¿Pero qué está diciendo? Sí, son locos locos, usted lo quita. Bueno. Al cumplir 63. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya estamos terminando. Empiecen a llorar. Al cumplir 63, me divorciaré por fin de mi padre, de mi madre, ya va a pasar de arregler. Nadie se sorprenda si a los 63, nadie se sorprenda si a los 63, comienza una carrera. Comienza una carrera, la del cine, tal vez. ¡Bien! A Carlitos en Nudo lo llevaré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda. Carlitos en Nudo lo llevaré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda. Y de alguna señora que le toman el gusto con las fresas heladas y el chocolate puro Y de alguna señora que le toman el gusto con las fresas heladas y el chocolate puro Amar y me da miedo de verla en el cuerpo Pedirás compañeras de la bella Sofía De las tetas de Anita, del amo de Marley Amar y me da miedo de verla en el cuerpo Pedirás compañeras de la bella Sofía De las tetas de Anita, del amo de Marley Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres Comienza una carrera la del cine tal vez Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres Comienza una carrera la vestida tal vez A Carlitos el mundo lo llevaré en la boca Para hacer el silencio cuando corresponda A Carlitos el mundo lo llevaré en la boca Para hacer el silencio cuando corresponda A Carlitos el mundo lo llevaré en la boca Para hacer el silencio cuando corresponda A Carlitos el mundo lo llevaré en la boca espero que nos inviten de nuevo a este hermoso salón después que yo salga del hospital la vida te lo da y te lo quita todo a ver si nos ponemos de acuerdo la vida te lo da y te lo quita todo estamos de acuerdo a ver la vida te lo da y te lo quita todo la vida te lo da y te lo quita todo el mundo no ve volar pero es una ilusión somos dos títeres en la mano de un viento cruel desconocido viento que nos lleva más allá de nosotros que bramor pero que bramora que sencillez de alegría amor mío amor mío esconde tu cara de la noche para que nadie sepa que me quiere estar y alguno se dará a decir que nunca asumpe temprano la guitarra pobre de mí dirán algunos cuando me vean volando entre tus piernas cruzadas sobre el mundo pobre de mí amante ligero de la misma de agarrador silencio del poema o bruma de saltar o soledad o cuentos donde la bella se desvanece antes de la alegría de la alegría ¡Eso es mi niña! 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 ¡Aplausos! 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 decir que el amor que te tenía se ha fugado con aurora, es una buena señora, y sabe cocinar bien. No sé si podré quererla como te he querido a ti, pero cuando desayuno están mis huevos ahí, sobre la mesa esperando mis huevos fritos están insolentos y humildos como ella es una vanidad. No sé si podré quererla como te he querido a ti, pero al volver del trabajo ella se pone a bailar y deja caer su falda y me muestra la braguita y mueve el culo con gracia pa festejar mi llegada. Yo veo como se mueve ese culito asombroso y a pesar de estar cansado le pongo con una moto. Después estoy acostado tapadito hasta los ojos y ella recita en voz alta los poemas de mi loro. Después estoy acostado tapadito hasta los ojos y ella recita en voz alta los poemas de mi loro. Me quedo dormido y sueño, alguna historia de amor, donde mi amada es la luna y yo soy el rey cantor. Me quedo dormido y sueño, alguna historia de amor, donde mi amada es la luna y yo soy el rey cantor. Me quedo dormido y sueño, alguna historia de amor, donde mi amada es la luna y yo soy el rey cantor. Cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz, agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo. Gracias. 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 Gracias.